Pido tanto a mi voz Ahora si me ayudo Al final ojo mi voz Toda noche amas a hablar Yendo juntos a la paz Y cartas de amor en el cor Se cegan con el sol Lejos de la gran ciudad Dices mi felicidad Nada como el juntos a la paz ¿Cómo dice? Nada como el juntos a la paz Y caminos de sanar El dolor, dolor, perdí Dices el rey que hay en fin Nada como el juntos a la paz Como el juntos a la paz Si su nombre es de su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y a mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? ¡Dájame juntos a la paz! 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 Son impresionantes A beneficio de Cotolingua de Mariones Escuchá, ¿están bien, boludo? Vos te grites de Rosario Nada conjunto Yo te la tiro Y camino Yo te lo perdí Que cerca de mí Nada conjunto Llegaste Germán Impresionante Nada como el Juntos Abadar Y caminos de sendar No, no, no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como el Juntos Abadar Pero no, no lo perdí Ese héroe que hay en mí Cada joven Juntos Abadar No, 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 no Yeah Ay, 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 ay Gracias.